Y se acercan las PASO nomás. Las elecciones del domingo y hay millones de ciudadanos que van a votar por primera vez. Y aquellos que ya hemos votado, tenemos unos tips para tener en cuenta que los trae Diego Poggi. A ver, Diego. Es importante ir a votar. Como vos bien lo dijiste, está el voto joven que está aplicado desde hace varios años. Chicos que tienen entre 16 y 18 años. Mirá, un millón y medio de jóvenes van a votar por primera vez. Son los pibes que nacieron en el 2000, ¿entendés? Es una locura. Cambio de milenio, también una de las primeras y una de las últimas crisis económicas de nuestro país. Pasaron tantas cosas. Y atención, si cumplís 16 años el día de las elecciones generales, podés votar en las PASO. Igual metete en tn.com.ar barra donde voto para saber si estás en el padrón definitivo. Atención con ese dato. Atención, pasamos a la que viene, Guille. El voto de menores de 18 años no es obligatorio. Pasamos al que viene. Estamos repasando algunos de los datos más importantes y en el Instagram de Toda Noticias, arroba Toda Noticias, tenemos un explainer, un video que te dice esto, básicamente. Así que metete después y chequealo con tiempo. Si hay diferencias entre los datos del DNI y el padrón, deben admitirte el voto igual. Atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Pasamos a la que viene. Vamos a hacerlo rápido. Solo se puede votar en la mesa en la que estás asentado, ¿eh? No en otra. Eso es básico, pero no lo explicamos. A la que viene, ¿qué DNI es válido? Todos, pero tenés que llevar el último que tramitaste, ¿eh? Todos son válidos para votar, pero en el padrón incluso te dice cuál DNI está vinculado a tu persona, a la persona que va a ir a votar, pero tenés que llevar el último. Si estás embarazada, sos jubilado, discapacitado, tenés prioridad. Incluso hay muchas veces en los colegios o los establecimientos que te ponen en la planta baja un aula especial para que toda la gente que tiene complicaciones pueda votar. Y verán los jóvenes que cuando llegan a votar y hay una persona que no puede bajarse del auto, es de buena práctica que el presidente de MES y los fiscales bajan y ayudan. Tal cual, tal cual. Incluso uno puede pedir asistencia, ¿eh? Puedes pedir asistencia para que tenga una mano. Más. Después de votar, firmá el padrón y recordá llevarte la constancia de votación, que es un cupón. Viste que mucha gente en las elecciones pasadas que hacía se sacaba una foto. Ojo, no se pueden sacar fotos en el cuarto oscuro. No. No, está penado por la ley, a prestar atención, capaz que pueda haber algún tipo de complicación. No nos saquemos fotos selfies dentro del cuarto oscuro. Aparte, demorás al otro el que va a votar. Tal cual, pero te puede sacar una foto con el cupón y eso también incita a que la gente vaya a votar. ¿No? Es un efecto contagio. Y no pierdan el cupón. Es medio difícil. Antes te firmaban en el TDI. ¿Vos tuviste tarjetita verde? No, no tuve. ¿No era como libreta de enrolamiento? No, no, el 87. Te firmaban un sellito y te firmaban... La macana es que con el troquelito lo perdés, pero hay que ser ordenado y guardarlo. Sí, guardarlo o abrocharlo de alguna cuestión, algún lugar donde vos puedas tenerlo. Así que bueno, tenemos todo esto. TN.com.ar barra donde voto. Insistimos, hay mucha gente con este problema, hay mucha gente que tuvo lío porque cambiaron las instituciones, los establecimientos, más de los 15.000 que hay en todo el país. Así que métanse, TN.com.ar barra donde voto, del celu, de la compu, de una tablet. Y ahí pueden chequear donde votan este domingo en las PASO 2019.